Tiene de Hobby Lobby, vamos a ver qué porcentaje tienen las decoraciones de Navidad Esperemos que sí encontremos, ya que en Targa pues no tuvimos suerte Bueno, ya salimos de Hobby Lobby y lo primero que estuve agarrando fue este venadito Había agarrado dos, pero estaban al precio de 39 dólares, casi 40, bueno, 39, 99, casi 40 dólares cada uno Pero están al 80%, creo que este me salió como en 8 dólares Traía dos, pero como que la matemática se me iba a subir demasiado, entonces solo estuve agarrando uno Y además los otros, estas perlitas o estos diamantitos que traen aquí estaban bien despegados Y este fue el único que estuve checando que estaba más o menos Y bueno, está bien grande nada más que estoy aquí en carro y no lo puedo enseñar bien Pero quería agarrar dos para poner como en la puerta, en la entrada Pero no, solamente estuve agarrando este uno Y bueno, están al 80% y pues porque no me quise esperar para el, para el, ¿cómo se dice? Para el 90% en esta tienda, si ustedes tienen Hobby Lobby y tienen bastante este producto Pueden esperarse al 90%, aquí definitivamente hay varias cosillas, pero están todas quebradas No sé si en su tienda les vaya a pasar igual Hay muchos ornamentos bien bonitos, pero están quebrados, no tienen orejas y eso La otra cosa fue que me agarré fue esta taza, este precio regular era de 10 dólares No sé el todo, yo tengo el recibo aquí, pero este, todo les estuvieron poniendo como Christmas, Christmas, Christmas Entonces no les puedo buscar por el nombre de cada taza, pero el precio original era de 10 dólares En total estuve agarrando 31 cosas, ok La otra cosa que estuve agarrando Ahí se escuchan a la señora que va entrando Solo fueron dos pasos que agarré, esta también tenía el precio de 9.99, casi 10 dólares Y esta se ve así, está bien bonita Así Solamente estoy agarrando dos, a bien más, pero la verdad yo ya tengo muchas tazas en mi caso Así que mejor no Y bueno Estas se pueden utilizar para un regalito el otro año que viene, pues por eso Está bien Las otras cosas mi tía las tiene acá en la parte de atrás Paola pásenme las otras bolsas Porque aquí ando todavía los arbolitos de navidad Este, porque es que no los he querido bajar porque los voy a poner en el storage Ya para poner todo junto Y no meterlo adentro de la casa, ok Miren las otras cositas que estoy agarrando fueron Bueno, estos calcetines Estos se veían así Estos si me salieron a más de un dólar Un dólar y algo Pero el precio original era de 4 5.99 Y como estaba al 80% Pues ustedes hagan las matemáticas ahí De este estuve agarrando tres Así, tres De estos, perdón Agarré de cocina Pero bueno, antes de enseñarles lo de la cocina Miren que viene todo revuelto aquí Miren, estoy agarrando esto que es para la cocina Para agarrar cosas calientes Así se ve Y este precio original era de 4.99 4.99 La otra cosa fue estos que son como toallitas creo Esto es el precio original era de 9.99, ok 9.99 estos dos Así que Estos trae dos Son así este blanco y rojo, ok No traen ningún color Pero bueno O dibujo Y estoy agarrando esta otra que es así Y este precio original era de 8.99, ok Solamente estos Yo nunca Bueno, si había venido una vez a esta tienda Pero se me hizo algo farito Pero como les digo Ya vas a Target Y en Target pues no tengo la opción De agarrar absolutamente nada Y pues a pagar precio Porque a pagar precio este Original en estas cosas Solo las tasas valen 10 dólares cada una Entonces como vas a pagar 10 dólares Con una tasa no le veo Esto valía 3.99 Son las bolsas como para hacer un regalo grande Y la otra cosa es Todas las envolvieron en papel Son estos Santa Claus Que estos me gustaron bastante Bueno, aquí solo viene uno Me dieron demasiado papel Entonces me los saco todos para enseñar Nada más que como son fáciles de pegar Por eso ya los envuelven en estas cosas Miren, esta de estas Solo estuve agarrando una Y si me gustó bastante Y el precio original de esta Era de 7.99 Ok Como les digo Todas las cositas están al 80% Mira Está bien bonito Ahí dice Deer, Santa Algo así Y de milagro Que no estaba este Quebrada Estuve agarrando esta Como este tipo de camioneta Me hubiera gustado encontrar esta En grande Pero esta es bien pequeñita Y esta no tenía precio Creo que me la puso por un dólar Ella Y bueno Hay unas cosas que me salieron más caras Que otras Porque como les digo Solo el venado de precio original Era 39.99 Este me salió como en 8 dólares Así estuve pagando bastante Cero porque todo Aquí pues casi la mayoría De las cosas son bien caras Y miren Y miren Estos A Santa Cada uno valía 7.99 7.99 Pero me gustaron Y como les digo Este Para ponérselos al arbolito Este estuve agarrando 4 Aquí hay 2 3 4 Ok Y cada uno valía el precio De 7.99 Esta truquita no tenía precio Así que No sé cuál sería el precio original Las otras 3 cosas que estoy agarrando Fueron estos Ornamentos También Esto el precio original Era de 11.99 11.99 Estuve agarrando solamente 3 Porque no podía agarrar un montón Porque ahí si mi cuenta Iba a subir Super Super Bastante Entonces Yo les agarre 3 De esos Como les digo Si ustedes quieren esperar Al 90% Perdón Pueden esperarse Pero eso ya depende De cómo esté su tienda De llenas Aquí como les digo Ya Está barrida Casi todas las tiendas Bueno A Walmart no he ido todavía Y Y lo que me faltaría Digamos De comprar Serían luces Si encuentro en descuento Pues serían luces Los que quiero Agarrar Miren Agarré Esta canastita Que me gustó mucho 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 Y esta tampoco Tenía precio Y yo Mira que ya me la puse Por un dólar Creo Creo que sí Me la puse Por un dólar Así Y la siguiente Cosa Es esta Esta si No Esta valía 9.99 Ahí está Y esta letra La letra B Pronto Pronto Sabrán Por qué Agarré Esta Les voy a hacer Un video Especial Por qué Agarré Esta Bueno Ahí se van a dar Cuento Por qué Agarré Esta Y la Otra cosa Que agarré Fue Otro De estos Para agarrar Pues cosas Calientes Y estos Están Por precio 4.99 Y este Es diferente Al otro Que les enseñé Déjenme Le busco Esto Miren Son diferentes Los dos Así Y bueno Déjenme ver Si ya les enseñé Todo No tienen Más bolsa Ahí atrás Niñas Si Aquí hay más Nada más Que no me las Quieren pasar Y yo ya Ya como Que Miren Las últimas Cosas Que agarré Fueron Estas Creo Creo que son Las últimas Es esta Solamente Esta armadita Tenía el precio De 30 dólares 30 dólares Esta armadita Ok Así Está bonito Solamente Agarré Una Y bueno Ya de las Coronas Que yo quería Para poner Enfrente De En la puerta Digamos Yo quería El color verde Pero no encontré Y pues solamente Estuve encontrando Esta Que es El color azul Brilloso Y bueno Solamente Esto tenía El precio De 20 dólares Ahí está Y ver Si lo pueden Checar 20 dólares Y bueno Como verán Aquí les voy a mostrar Mi recibo Cuánto Fue lo que Estuve pagando Por todas Estuve pagando Mucho dinero Y yo Dije yo ¿Cuánto Pagé? Pero bueno Estuve pagando La cantidad De 65 Con 79 Más Taxes Así que El total Fue de 70 dólares Con 56 Ok Y si Alguna Cosita Que me saliera Más cara Fue Bueno Había una cosita Que eran De las mismas Las ponía Juntas Entonces aquí No les podría Decir Pero sí Sé que el último Que escaneó Fue el Venadito Y miren Ahí está Para que vean El precio Valía 39.99 Y salió Por 8 dólares Ok Ahí está Este fue el último Que escaneó Porque El venadito No trae Como etiqueta Entonces yo fui A buscar uno De los que Tenían etiqueta Como les digo Los otros Estaban Sus Sus adornitos Estaban despegados Entonces por eso No los agarré Pero sí Eso valía Y qué más La almohada La almohada Esta me salió Por 6 dólares Entonces Como que estoy agarrando Esta valía 29 dólares Y ya las otras cositas Pues las estuve escaneando Como verán Aquí les voy a enseñar Que todo dice Christmas Si ven aquí Dejenme ver Que aquí está Todo dice Christmas Miren Los que traen Esta marca De esta marca Son bien carísimos Porque mi niña Agarró el otro día Este Un otro muñequito Que es como un oso Y le costó 10 dólares También Y este El precio original Era de 14.99 Y es así Este es el otro Que estoy agarrando Y Ah sí Si faltaban más cosas Porque de estos Casetines Solo agarré Un par Estos que son Que dice Santa Santa Yao No sé cómo dice Pero valían 4.99 También Este el precio 4.99 Y estas Son como unas cartitas Que mi niña Agarró Dice que es como Un ¿Cómo se llama Paola? Un pozo Un pozo Sí aquí dice Ahí dice Este también Ahí valía 3.99 Y también De estas bolsas Agarré dos Porque pues Por si Este Les regalamos Varias cosas A la No pero esto Dice Bike Bad Bueno pero aquí Tú puedes Poner un regalo Grandote Digamos Y también Esta valía 3.99 De estas Estuve agarrando Dos Como ya vieron Que le enseñé Uno Y también Agarré Estos Que son como Para agarrar Las luces Este A estos Christmas Shop No sé cómo se Esto valía 1.99 Esto fue Como lo más barato Que estuve agarrando En el carrito Y lo último Esto Ya no hay más Ahí ¿Verdad Paula? No hay nada más Ok Solo la Ella tiró Una bola Para detrás Que la compré Y le costó 4.99 Y Estas dos piezas Que es de Salt and Pepper Estos estaban Por el precio De 12.99 Miren 12.99 Y bueno Creo que esto Fue todo Lo que estoy agarrando Estuve agarrando Varias cosas En el carrito Se veía que era Bien poquito Pero bueno Estuve agarrando Bastantes cosas Y bueno Si Verán que todas Estas cosas Solo la almohada Vale 30 dólares Y el venado Vale 40 40 Solo en la almohada Y el venado Son 70 dólares Y yo pues Este Estuve pagando 70 dólares Por todas estas cosas Lo cual se me hace Que son bastantes Y bueno Espero que ustedes Puedan aprovechar En su tienda Yo me las traje Al 80% Y si ustedes Las pueden agarrar Al 90% Les deseo Mucha mucha suerte Ojalá que en su target Encuentren Como les digo Yo no he tenido suerte En estas targets Ya no están No sé si las personas Las llevan Al 30 o 50% Las cosas Pero ya no hay Absolutamente nada Les deseo Muy buena suerte Suscríbanse al canal Y será Hasta un próximo video Bye bye